Hola a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y os traigo el unboxing de Child of Life Deluxe Edition o Niño de la Luz, Niña de la Luz en este caso, edición Deluxe. Compatible con Playstation 4 y Playstation 3 muy bien, teniendo un código lo puedes descargar en cualquiera de las consolas lo cual me gusta bastante, está completamente en castellano es un juego descargable, pero sacaros la versión Deluxe que es como la coleccionista por así decirlo por cuatro euros más, pues yo creo que merece la pena realmente está muy muy bien si te gusta el videojuego vale, ten cuidado de la noche este juego realmente nació como un proyecto indie, de un juego indie pero se ve que a Ubisoft le gustó que ha salido como un buen juego, de hecho un AAA no saldría a 15 euros, está claro que esto ha salido como un indie bueno, según esto la edición de Luz incluye un póster enseñado por Yoshitaka a mano llave exclusivo, contenido extra del juego y libro de arte wow, tope eh bueno vamos a proceder a abrirlo que tengo muchas ganas de ver que contiene joder 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 al final me traigo las tijeras y lo acabo abriendo con la mano doble fizo doble fizo me encanta tiene uno roto y encima le ponen otro me encanta señores no importa decirlo aunque no me han pagado nada me he pagado a vez de pagar yo por los juegos jail of life saca, saca esto de aquí saca saca todo así de golpe quedan más cosas dentro si y así que está vacío pero vacío este es el llavero de icnikulus no me acuerdo nunca el nombre llavero de icnikulus, correcto cuando yo le quite aquí el plastiquito que tiene pues empezará a brillar es un llavero luminoso está bastante bien gracioso no es que sea especialmente útil pero bastante gracioso me gusta bastante voy a volver a dejar aquí yo luego lo pondré bien esto es el libro de arte del juego aurora, amigos, enemigos esperamos ok vemos como aurora va evolucionando bastante, bastante bien los bocetos que han tenido tal yo lo voy a pasar rápido youtube tiene la opción de poner cámara lenta si queréis verlo todo mejor si queréis verlo todo mejor pues ponéis cámara lenta el vídeo está 1080 así que la imagen va a hacer bastante decente los decorados están muy muy bien los créditos de artista está muy muy bien si queréis verlo yo lo he pasado todas las páginas ponéis youtube a cámara lenta y listo de acuerdo podéis ver el código si queréis yo ya lo he canjeado vamos a ver cuando veis esto ya estará más que canjeado el juego de acuerdo así que no os preocupéis no necesitas tener la mínima posibilidad de descargarlo vale, contiene el juego child of life la versión digital tienes que meterla en la story y descargártelo contiene digital un pack de un gole y un pack de aurora oscura y esto es la guinda del pastel el box el poster wow wow esto es muy grande yo pensé que era más pequeño wow 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 se ve el olor así como malpada estos putos no sé si se verá bien yo espero que sí pero bastante bastante bonito y además es de una buena calidad el poster hay que reconocerlo tiene bastante bastante calidad el poster no me gusta el ojo que pone aurora en este poster pero bueno muy muy bonito sin lugar a dudas bueno voy a divertir mucho jugando a esto no prometo nada de cuando me empiece a hacer series ni nada porque yo hago muchos cambios de planes de última hora así que no voy a prometer voy a subir el video o la serie tal día tal hora tal fecha no lo siento mucho pero no lo subiré cuando pueda no haya acabado la serie que tengo que acabar pero sin duda alguna algún día llegará al canal eso sí él lo puedo prometer que llegará al canal junto a valenciias de los mismos creadores que también lo tengo por ahí en el disco duro de mi playstation pues ya está todo otra vez bien guardado sin duda un juego lo veréis pronto seguro antes de 2015 sí tengo muchas series ahí en marcha pero bueno cuanto acabemos una o dos a lo mejor empezamos esta bueno espero que os haya gustado el video y como siempre un placer un saludo nos vemos en la próxima adios